Ahora, por dos minutos. Gracias. Pues solamente para que quede claro cuál es la facultad del Senado, es que como que a veces se quiere confundir y se llama amenaza. Yo veo que has estado, presidente, en la manera correcta y todos estamos totalmente de acuerdo con tu expresión, que no es más que centrar la discusión. A ver, ¿quién elige a los ministros? Vamos a hacer memoria. A propuesta del presidente de la República los elegimos nosotros, el Senado de la República. ¿Y cuál es nuestra facultad? Si los señores ministros quieren solicitar licencia para separarse al cargo, es aquí donde se aprueba o se rechaza. Es facultad nuestra, es constitucional la facultad. Y mire, tan fácil y tan simple como la licencia que le acabamos de otorgar al señor Marco Cortés, aquí se le pudo haber negado su licencia. ¿A razón de qué? ¿Por qué se le otorgó la licencia? ¿Para ir a España, a Madrid? ¿A qué fue el señor? Y se le otorgó su licencia. Son vivos. En su acta de nacimiento decía que su mamá presentaba a un niño vivo. Son vivos, no son tontos, pero ellos quieren hacer aquí un falso debate. Es facultad nuestra aprobar o negar la licencia a los ministros. Muchas gracias. Muchas gracias, senador José Félix Salgado Macedonio.